Volvemos al encuentro de Javi Lauría en el Mercado Agro Ganadero de Cañuelas con protagonistas. Javi, estamos con vos. ¿Quién te acompaña? Gracias, Julito. Estamos con Johnny Perkins de la firma Madelan, que, bueno, muy amablemente se acercó a conversar un ratito con nosotros. Johnny, ¿cómo andás? Buen día. Contanos cómo arranca la mañana ustedes, qué recibieron, cómo ves el panorama. Vamos por ese lado. Buen día, ¿cómo les va? Mirá, hoy nosotros con 350 cabezas aproximadamente, remisiones de consumo mediano, algo de novillo y novillito, y después, como todos los días de operaciones, bastante vaca también. Y, bueno, arrancando hoy calculamos con alguna expectativa, después del remate de ayer, de que esto más o menos continúe en una tónica muy parecida. ¿Qué me podés decir de la vaca puntualmente para la jornada de hoy, que es compleja para la vaca flaca, que tendría que esperar hasta el martes, salvo que lo arranque en temprano? Ustedes ya tuvieron el pedido de vaca de sacámelo ya mismo. ¿Cómo se manejan hoy? No, no, mirá, hoy la verdad que, a diferencia de otros días, no hubo tanta solicitud de esa categoría, y bueno, decidimos directamente salir al remate, vamos en primer turno, así que vamos a ver qué es lo que acontece directamente ahí sobre las ventas. ¿Cómo notás el interés hoy? ¿Ya te consultaron sobre alguna categoría puntual? ¿Muestran interés sobre alguna o desinterés sobre otra? Como para ir empezando a mirar un poquito la tónica de la plaza, te pregunto. Mirá, hoy sí hubo interés, sobre todo más por el consumo, hubo, te diría que bastante gente mirando la hacienda, preguntando, te repito, más sobre lo que es consumo en general, pero quizás me sorprendió esto de que lo noté, digamos, como con interés hacia lo que viene, digamos, hacia la semana que viene por delante. ¿Cómo se van a organizar ustedes la semana próxima? ¿Ya se habló algo? ¿Se están ordenando para focalizarse en el martes, en el miércoles, los dos días por igual? ¿Cómo vienen por ahí? No le pusimos mucha presión a los productores para cargar, sabemos que es complicado porque el lunes es un día feriado, entonces va a haber alguna resistencia a mandar a Hacienda, sobre todo por los empleados que puedan estar en ese feriado, y después apuntamos más a que se pueda cargar por ahí más para el miércoles, seleccionando un poco las categorías también de cara al fin de semana largo que se viene atrás. Julito, te sumo, seguramente tenés algunas preguntas para transmitirle a Johnny. ¿Cómo estás Johnny? Muy buenos días. Buen día, buen día, ¿cómo andamos? Todo muy bien, sí, por acá. Bueno, Johnny, termina una semana, la entrada es muy pobre para este viernes, y yo entiendo que debe haber mucho comprador tratando de sacar temprano, y a ver si puede llegar a faenar hoy, por la tarde, ¿existe esa posibilidad? Sí, sí, claramente eso me parece que va a ser algo que va a suceder, seguramente cuando terminemos de vender van a empezar todos a pedir la Hacienda rápidamente que se pese y se libere para poder tratar de llegar a la faena, me parece que es un poco la consigna del día de hoy, y seguramente lo que se complejice un poquito más van a ser las vacas, que bueno, que tienen otro tratamiento. Tal cual, tal cual. ¿Y sos optimista con la entrada del martes? Porque vamos a llegar de un feriado al martes próximo. Sí, seguramente sea una entrada muy chiquita, como te digo, yo creo que mucho productor, digamos, se va a resistir un poco a cargar, porque claramente sus empleados no van a estar muy convencidos, pero bueno, siempre, viste, si está el que quiere cargar de cualquier manera, algo de Hacienda va a haber, no creo que mucha, pero algo de Hacienda va a haber. Y más allá de esa situación puntual, ¿no? De que, bueno, hay que armar un equipo de trabajo, un feriado para cargar, tal vez, y eso es muy complicado, el que pueda hacerlo solo tal vez lo va a hacer, pero ¿cuál es el mejor día para cargar la semana que viene, martes o miércoles? Sí, yo creo que si me preguntás a mí, te digo el martes, porque tenés el miércoles por delante y la faena, digamos, normal, y después ya el miércoles tenés que llegar a faenar ese mismo miércoles o eventualmente organizar para una faena corta de jueves, que eso también tiene sus condicionamientos, ¿no es cierto? Y ya después se viene todo un fin de semana largo por delante, no es fácil. Y digo porque tal vez está para hacer el esfuerzo el lunes y tomar ese mercado que va a venir de un fin de semana largo, del Día del Padre y todo, ¿no? Seguramente va a estar interesante esa rueda, digo. Sin duda. Johnny... Sí, sí, sin duda, me parece que eso sería lo ideal. Sí, sí, sí. Johnny, y con respecto a la tónica del mercado, estamos viendo un mercado muy planchado ahí por los 2.200 pesos, yo no sé si le sirve o no ese precio al que engorda, pero están 2.200, 2.250, los 2.300 se tocan a cuenta gotas por algún lote muy puntual, ¿volverán esos precios? Y es una buena pregunta. Yo te diría que en el corto plazo no la veo. Por lo menos hablás con los matarifes y claramente lo que te transmiten ellos es que les está costando mucho vender. Entonces me parece que por ahora no la veo. Por ahora no, bien. A pesar de que ahora hay 5.000, de que la semana que viene va a haber poquitos días, poca hacienda. Sí, sí, pero estás hablando, digamos, de situaciones muy puntuales, de situaciones coyunturales que no tienen que ver con la media. Como vos decís, hace ya un tiempo largo que los precios están planchados en valores muy parecidos y, bueno, sacando alguna situación en particular que puede hacer que suban un poquito más, me parece que después la tendencia fue siempre a volver a ese 2.100, 2.200 y quedarse ahí. Sí. Johnny, ¿qué turno tienen hoy? Primer turno. Ahí estamos, esa campana que está ahí sonando es la nuestra. Ah, muy bien. ¿Y hay dentro de las filas de Madelán algún novillo de ese destacado que suelen tener? O hoy con la entrada chica no vamos a ver esa categoría. Algo hay, algo hay. Hay una jaulita de 4.60, 4.70 bastante linda. Así que algo vas a poder, ahí algún valor vas a poder tener de referencia. Bueno, bueno, nos quedamos por ahí con Javi entonces, para el inicio de la venta. Johnny, muchas gracias. Gracias, Javi. Dale, dale, un abrazo grande. Gracias, Julito. Aquí nos quedamos, gracias. Javier Lauría con Johnny Perkins, ahí en el mercado agroganadero de Cañuelas, arrancando ya los primeros negocios de la mañana. Gracias, Julito.